La Comisión de Evaluación Ambiental de los Lagos dio luz verde para que la empresa Mediterráneo construya una central hidroeléctrica de pasada en la confluencia del río Torrentoso con el río Manso en la comuna de Cochamó. Son 210 megawatts que generará la obra altamente resistida por la comunidad debido a su impacto productivo y ambiental. Sin embargo, y tras estudiar los antecedentes, los integrantes del organismo público la aprobaron por unanimidad. Es muy positivo y ya la región de los Lagos como demanda tenemos alrededor de 200 megawatts de demanda por lo tanto estaría cubriendo toda la demanda de la región y esto es un impacto positivo para la matriz energética del país. Está conforme a la ley vigente, a la institucionalidad vigente y además consideramos que los aportes que hace la empresa a la comunidad son necesarios y suficientes para mantener o mitigar los impactos que esta pudiera tener en el proceso de instalación y luego en su operación en la vía útil que este proyecto tiene. Los opositores, entre ellos la Corporación Pueblo Patagonia, reiteraron sus críticas al trazado eléctrico, señalando que las medidas de mitigación económica no impedirán el daño al patrimonio de la zona. Han habido una serie de promesas inconclusas que me hacen pensar que la fundación que se presenta no es más que un soborno social, para ser claro. Y claro, entonces los proyectos se aprueban si es que tú metes más o menos lucas a la comunidad. Yo creo que es un proyecto de bajo impacto en las materias que le compete al Ministerio del Medio Ambiente, pero sí va a tener un sector que tiene un impacto paisajístico. Yo creo que el efecto del proyecto va más bien por lo que pudiera influir sobre el turismo en la zona, pero eso es algo que es difícil de medir porque uno no conoce la reacción que va a tener la gente. Hay zonas que hoy día están tremendamente desarrolladas y llega más turistas. La rapidez con que se citó a la reunión y que impidió que la ciudadanía se organizara para asistir es otro cuestionamiento, el que se suma al supuesto tráfico de influencias y presiones que habría existido para su aprobación, ya que los dueños del proyecto son amigos del Presidente de la República. Estamos muy en contra de la forma que se ha aprobado este proyecto. Las presiones que han habido de parte de la moneda, las presiones de la empresa, la incapacidad de los seremis de poder votar o solicitar otras informaciones adicionales, o sea, el sistema se ve entrampado. Las esperanzas no están perdidas, dice la comunidad organizada, ya que la justicia está revisando un recurso de protección que de ser favorable podría frenar al menos temporalmente la ejecución de la iniciativa.